Gracias por acompañarnos y aquí estamos para retomar la ruta de la Udillo. Estoy con el presidente de la OGE, con José, que lleva el senderismo de Candelón y es la llego en lo que es la ruta en sí. Es un verdadero placer que tomen otra vez esto después de dos años y a Varán le gusta mucho lo que son todas las rutas y participar en todas las cosas que hacen. Yo creo que es un momento buenísimo para tomar otra vez de nuevo estas rutas y yo darle las gracias a ellos por acompañarnos y doy paso a Gallego, que es el que nos va a decir la ruta como va a ser, e invitar a todos a que nos acompañéis. Bueno, muchas gracias. Para empezar vamos a empezar dándole las gracias al Ayuntamiento de Varán porque la verdad es que después de parar esta ruta por el tema del COVID en el 2019, cuando pasó todo el tema del COVID a la 20 edición exactamente, y vamos a retomar, esto se puede decir que es ya la primera de la segunda época, sería la número 21 y sería la primera de la segunda época. Darles las gracias al Ayuntamiento de Varán porque desde el minuto uno que hablamos con ellos, la verdad es que Fátima fue muy receptiva a la hora de apoyarnos a esto, incluso también el concejal de deporte, no podía estar aquí, pero también darle las gracias, también fue muy receptivo. Y por parte de, a nivel regional y a nivel del grupo de senderismo Candelón, también hicieron mucho hincapié en que deberíamos de retomar la ruta porque es una actividad que verdaderamente siempre ha sido una actividad muy placentera y muy distinta y muy diferente a lo que es la ruta del senderismo normal y corriente. Fuimos la primera ruta que se hizo a nivel regional de senderismo nocturno organizado, seguimos siendo referencia y es una ruta que la verdad pues nos pesaba un poquito de haberla dejado estos años. A través del senderismo Candelón, también se puso en contacto con nosotros para incitar un poquito a retomarla y por parte de la OGE de la región de Murcia, Francisco Moreno, que es el presidente regional, pues también fue receptiva. Si queréis vamos a explicar un poquito lo que va a ser la ruta, en qué va a consistir. La ruta tiene una dificultad media-baja, lo que sí es una ruta va a ser sobre unos 10 kilómetros en dos etapas, donde haremos una parada en el medio. Prácticamente solamente hay un par de niveles, uno de subida y otro de bajada y ya la ruta prácticamente va a ser en llano. La dificultad no es grande, pero la dificultad va a ser de noche y a ser un poco larga para gente que no esté acostumbrada. Pero vamos, no tenemos ningún problema porque la ruta es accesible prácticamente en el 95% del camino. Estará preparada toda la asistencia que tengamos que tener y, ya digo, una dificultad media-baja en la ruta que tenemos. Por otra parte, ya me gustaría, si queréis, voy a hacerle la palabra a Paco, del presidente regional, un poquito, y a José, del Grupo Candelón, senderismo, y después contestaremos las preguntas que tengáis sobre la ruta y lo que os podemos ir indicando. Hola, buenas tardes. Como decía Gallego, en primer lugar, dar las gracias al ayuntamiento porque, como decía Rafa Nadal, cada vez que recibe uno de sus trofeos y ahora Carlos Alcaraz, sin la ayuda de los sponsors nada es posible. Nuestros sponsors en este caso son los ayuntamientos, en la Dirección General de Juventud, que son los que facilitan un poco nuestra labor. Como bien decía Gallego, esto es una actividad ya muy veterana, se une a la gran cantidad de actividades que la OGE viene desarrollando por toda la región, en pueblos como Ciezar, China, Cartagena, La Unión, Lorca, de todos los conocidos, nuestras cabalgatas, nuestras bandas de música, agrupaciones musicales de Semana Santa, nuestros campamentos, y teníamos una pequeña herida con haber tenido que suspender durante unos años a Utillos, porque, como decía Gallego, era una de esas actividades señeras de la OGE de Murcia. Bueno, pues este año, gracias al esfuerzo y la colaboración de la gente de Avarán, de la OGE y del Grupo de Centro Candelón, pues la verdad que estoy muy orgulloso de poder participar en la presentación de esta actividad. Reiterar las gracias al Ayuntamiento, reiterar las gracias al Grupo Candelón y pedir a todos los amigos, a toda la población de Avarán y de municipios cercanos que van a participar, porque ya lo han confirmado, Archena, Cieza, viene gente de Cartagena, ahí viene gente de la Unión, pues a disfrutar de unas horas de estos parajes y de este pueblo que es Avarán. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como ya ha hecho mi primo Gallego, la ruta es bastante fácil. En principio saldríamos de aquí, de la sede de la OGE, en principio, si el tiempo nos deja, si no hay lluvia antemano, pues saldremos de la OGE, bajaremos por el parque de la Noria, por la margen izquierda del río Segura, hasta la de Jarrás. En Jarrás cogemos la senda de los Moriscos, hasta Blanca, entramos a la rambla de la Tejera, un poco, unos 50 metros aproximadamente, y luego giramos hacia la derecha, hacia para atrás. Y para atrás hay un cruce que se puede girar para la Fuente Benito o para la derecha, para el tema donde está esto de las Cabras, eso del canal de las Cabras. Pero por ahí más o menos hay una senda pequeña que baja a la rambla de Benito. Entonces, por ahí lo vamos a atajar, para evitar, porque hay un poco de agua y de barro en la Fuente Benito. Entonces, para evitar eso, nos vamos a meter por ahí. Y ya de la rambla de Benito para acá, hasta a través de la sede de la OGE. Lo que sí digo, que la gente que se venga, que lleve cartas deportivos, si puede ser también bastón de apoyo, que es muy bueno, y ya está ahí. Y agua, y eso, y los menores, por favor, que vayan acompañados, porque de noche también es peligrosa darla. Y nada más. Y gracias al Ayuntamiento por habernos colaborado. Sí, ya no es solamente una limitación nocturna, es una limitación de edad. Es que todos los menores deben de ir acompañados. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nosotros una actividad, nos estamos acostumbrados a hacer actividades con menores. Y normalmente lo que hacemos es el 90% de actividades con menores. Pero al ser una actividad abierta y hay gente mayor, no tenemos, no van a estar pendientes de esos pequeños grupos de menores. No llevamos para eso específicamente. Entonces, cualquier menor que quiera participar, tiene que participar, ya lo veréis en los carteles, que tiene que venir acompañado de un adulto responsable. Se va a dar de los menores, pueden participar. Esto, a partir de unos 12 años. A partir de unos 12 años es lo aconsejable. Es lo aconsejable. Se puede hacer perfectamente porque nosotros, esto siempre lo tenemos, siempre hemos dicho que esta actividad es un paseo por la noche. No se trata de ir compitiendo, no se trata de que la gente vaya más rápido, o más lento. Nos lo llamamos una velocidad lenta, lenta, para que todo el mundo pueda ir. Hacemos nuestros parones y se quedan descolgados. Vamos coordinados tanto en la parte de adelante como en la parte trasera, como en la parte de en medio, para una coordinación. Donde sea algún parón, o hay cualquier tipo de incidencia, se para, tranquilamente, porque, ya digo, no es una competición. Porque uno tiene un ritmo. Siempre lo hemos hecho. Han venido personas de todo tipo de edades, todo tipo. Te puedo decir que con una edad bastante avanzada, algunos años e incluso ruta con más dificultad. Y ha sido siempre un paseo. Nosotros que sentimos que es un paseo por la noche y, sobre todo, porque este año también hemos coincidido que nos pilla y hemos querido pillar la luna llena. ¿Es cerca de Halloween? Sí, sí, la luna llena y cerca de Halloween. Va a ser también una actividad casi de Halloween. El tema de las mascotas se puede llevar. Mejor responsabilidad. Pero también, siempre hemos llevado, desde el año uno, siempre hemos llevado una mascota o dos mascotas, que han sido unos perros que siempre hemos llevado. Pero son perros que están muy acostumbrados a estar con la gente. Lo que no podemos llevar es alguna mascota que podamos tener algún tipo de problema. Yo, si quieres llevarte mascota, no le digo. Si quieres llevarte un perro, te lo llevo. Si quieres llevar todo. Pero esos perros van, tienen que ser sociables, me refiero, porque no es una actividad para animales. No nos importa alguien que lleve con su mascota, que lleve su mascota perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero tiene que ser responsable de su mascota. Y como ha mencionado lo de la luna llena, ¿habrá alguna actividad adicional a lo que es la ciencia ruta? Sí, hombre. Bueno, no hay actividad en sí respecto a la luna llena. Lo mejor de la luna llena es que, prácticamente, los ojos se adaptan de tal forma que, prácticamente, casi no es necesario llevar luz. Es decir, si hay gente, bueno, yo, por ejemplo, soy una de las personas que me adapto muy rápidamente, y yo, prácticamente, la luz de lobo sin luz ninguna. Solamente con la luna llena es suficiente para iluminar el camino. Incluso luego, luego, la luz de las linternas que llevamos, los frontales y demás, molestan más porque, al darte un fogonazo, te cierra el iris, y, entonces, te deja más, te vuelve a oscurecer. Pero con la luz se ve perfectamente. Actividad adicional. Si esta actividad va desde la salida, luego, a mitad de camino, hay una parada donde hacemos un pequeño refrigerio, que le hace falta, que se lleva, y al final de la actividad, todos los años, se hace la cena, cuando se viene, que se hace un pequeño refrigerio, que se hace una cena con todo el mundo, ahí en el local de la Oje. Lo que siempre terminamos es la culminación de la actividad. Muchas gracias. Sí. Pues nada, pues gracias a vosotros, gracias al Ayuntamiento, y muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí. Sí, lo que siempre tenéis que difundir estas cosas. Muchas gracias. Dáった. No, dale, dale, dale una a idea. Gracias.